¿Por qué hace falta que una de ustedes, de las comunidades indígenas, nos representen en Miss Universe Colombia y por qué no en Miss Universe? Entonces sería muy bonito que se animaran, que se prepararan desde ya y que simplemente les puedo decir que si lo pueden soñar, lo pueden lograr. Y hola parceros, desde la comunidad del Coco, en Inidea Guaynida, nos encontramos con una invitada súper especial, ella es la señorita Miss Universe Colombia, Laura Lasca. Laura, bienvenida a esta tierra. Hola, hola, muchísimas gracias a ustedes, de verdad que estoy muy feliz compartiendo el día de hoy. Bueno, Laurita, bienvenida a la tierra de muchas aguas, bienvenida a Inidea Guaynida, esta es tu casa, tenemos las puertas abiertas para ti siempre que quieras venir. Muchas gracias. Bueno, Laura, dime, ¿qué tal te ha parecido este recorrido? ¿Qué tal te parece la cultura de nuestra tierra, Guaynida? Me encanta, me encanta toda la cultura, sobre todo las hermosas artesanías y qué bonito poder aprovechar esta visita para darle más visibilidad a todas esas mujeres artesanas, emprendedoras, líderes y con ganas de salir adelante y que, bueno, el departamento sea mucho más conocido por Colombia entera. Muchas gracias, Lau. Y por último, ¿te puedes mandar un saludo a todos los televidentes de Biciniria? Un saludo muy especial a todos los televidentes de Biciniria TV de parte de Laura Lascaga, Miss Universe Colombia 2020.